Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, espero que les esté bien esta semana. Muy bien, ya estamos en el tema número 5, chicos, tema número 5 en el curso de Historia del Perú. Y este tema está dirigido para los tigres de Tlapré. Bueno chicos, continuamos entonces con Historia del Perú y continuamos con las culturas pre-incas. Entonces ahora vamos ya con las culturas pre-incas, pero las culturas pre-incas parte número 3. Comencemos entonces chicos. Bien, el tema genérico, ¿cuál es? Las culturas pre-incas, ¿se acuerdan? Hemos hecho primer horizonte, donde está Chavín y Paracas, ¿te acuerdas? Ya, listo. Luego del primer horizonte, o también horizonte medio, horizonte temprano, que viene el intermedio temprano, o desarrollo regional, o también le damos un nuevo nombre, el nombre de los maestros artesanos, ¿te acuerdas? La mejor cerámica, ¿no? De los Nazca y de los Chimú. Te das cuenta, ahí ya muy profetimos, hemos hecho eso. Ahora pasamos al segundo horizonte, o horizonte medio. ¿Y a qué vamos a estudiar el día de hoy acá? A Teahuanaco y a Meonán, ¿no es qué? Guari. Acuérdate que en cada cultura peruana siempre sobresalen algo. Los Chavín, ¿en qué sobresalen, se acuerdan? Las cabezas clavas, la mejor litoscultura, ¿se acuerdan? Lanzo monolítico, la estela de Raimondi. Los Nazcas, ¿en qué sobresalen, se acuerdan? O los Paracas, en la mejor textilería, las trepanaciones cranianas, ¿te acuerdas? Ah, claro, profe. Muy bien, oye, hemos hecho a los Nazcas. ¿En qué sobresalen los Nazcas? Ah, la mejor cerámica, y los Nazcas en la mejor se llama pictórica, la mejor pintada, ¿te acuerdas? Excepto dos colores hemos hablado, ¿cierto? ¿Y qué más? Ah, están los Moch, la mejor cerámica escultórica, los Huacos Retratos. Entonces, cada cultura siempre sobresale en algo. Y esta no va a ser la excepción. Tiaguanaco sobresale en algo, y los Guari también sobresalen en algo. Ambos pertenecen al horizonte Moch. Muy bien, chicos, comenzamos por Tiaguanaco. Escucha varias veces el video, varios datos sueltos en la videoclase. ¿Ya? Y así que esté ahí con tu cuaderno apuntando. La cultura Tiaguanaco, ¿ya? Significa, siéntate, huanaco. Tiaguanaco, o Tiaguanaco. O sea, se puede escribir así, de esta manera, o también como esto. Son palabras autóctonas, quechua, aymaras. Y ahí no podemos aplicar las negras de la RAI, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, Tiaguanaco. ¿Qué significa? Siéntate, huanaco. ¿Ya? Bueno, así está ahí la etimología. ¿Ya? Pertenece al horizonte medio, ¿correcto? Al horizonte intermedio, ya, o segundo horizonte. Chicos, de todas las culturas que vamos a tener, esta es la cultura que se encuentra a mayor altitud. Porque, miren, esta se encuentra en la frontera con Perú y nada menos que con Bolivia. ¿Ve? ¿Dónde? En la meseta del Coyao. ¿Ah? Y se encuentra a 4.000 metros. Miren, chicos, ¿ah? A 4.000 metros sobre el nivel del mar. ¡Ah, profe! 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? ¿Cómo se llama esa zona? La zona de la meseta del Coyao. Y a 4.000 metros sobre el nivel del mar, chicos, tenemos en el día mucha insolación y en las noches tenemos demasiado frío. Las famosas heladas. Carita, vamos a ver eso. Descubridor, el cronista español Pedro Cieza de León. O sea, él reporta lo que es la cultura de Tiahuanaco. ¿Y qué es el investigador científico? Nada menos que el arqueólogo Max Zule, el alemán Max Zule. ¿Correcto? Listo. Capital de los Tiahuanaco. También el mismo Tiahuanaco. O, escucha bien, voy a poner el caso de decir, también se llama Taiticala. ¿Ya? Taiticala es la capital de los Tiahuanaco. O, si quieren, también el mismo Tiahuanaco, ¿no? Que se encuentra cercano en el lago Titicaca, en el actual Bolivia. Muy bien. Sociedad. ¿Te acuerdas que acá están en disputa quién es la casta sacerdotal con los militares? Y en Tiahuanaco era un estado teocrático. ¿Qué significa? Que los sacerdotes mantienen el poder. Los sacerdotes son los que tienen el conocimiento, ¿no? Y bajo un dios, ellos se empezaron a someter. Entonces tenían a los militares, a los ganaderos, a los agricultores, al ayu, al pueblo, pues, ¿no? Ahí te vamos a ver justamente eso. Ahora, ¿qué sobresale en profe de Tiahuanaco? Ahí te vamos a ver. Bueno, ellos tuvieron cerámica, sí, tuvieron cerámica. ¿Sobresalen? No. Los moches y los nazcas son los que sobresalen en su cerámica. Pero ellos también tuvieron cerámica. Policroma, con tendencia siempre al color rojo, anaranjado, ¿no? Y representaban nada menos que figuras dentro de su cerámica. Y el más conocido es el famoso vasoquero que luego va a ser también usado por los incas, ¿no? Que tenía un fin básicamente ceremonial. Repito, un fin ceremonial, nada menos que el vasoquero. Esa era la cerámica. ¿Ya? ¿En qué es también? Miren, esto tiene muchísimo en común. ¿Con quiénes? Con los Chavin. Porque, miren, Chavin es la cultura matriz, ¿cierto? Luego está Tiahuanaco. Acá es primer horizonte, acá segundo horizonte. Entre Chavin y Tiahuanaco hay una cultura puente. Acuérdate, te voy a preguntarles a mí. Esa cultura puente se llama Pucará. Y señalan que Pucará, los pucanos, fueron los que emigraron desde Ancash hasta el Alto Perú. Y van a dar origen a los Tiahuanaco. ¿Y por qué digo? Porque su arquitectura también es arquitectura escultórica. Es decir, su arquitectura se asemeja muchísimo a los Chavin y también su escultura. Fue megalítica. Grandes construcciones. El famoso Calasasaya. Ahí está, vamos a ver un poquito más. El Mondolito del Ponce. Chicos, la famosa Portada del Sol. O en quecho se llama Intipunco. Acuérdate, Intipunco o la famosa Portada del Sol. El Calasasaya va a ser el templo principal. Y acuérdate, dentro del Calasasaya se encontraba la Portada del Sol, el Intipunco. Ahí estamos a profundizar. Justamente, ¿qué sobresale? En su arquitectura y también en su economía. Chicos, de todas las culturas que estábamos haciendo, ¿se acuerdan? Tenían como base principal la agricultura. Pero acá no. De todas, ellos van a tener, nada menos que como actividad principal, la ganadería. La ganadería. Porque a 4.000 metros que se encuentra, chicos, la meseta del Collao. Gran cantidad de pastos naturales. Es decir, que había quillanza, ¿no? Y la producción de los camélidos sudamericanos. La alpaca, la yam, el guanaco. Pero, ahora yo te pregunto rápido. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿podás sembrar? A 4.000 metros del mar, tenemos las heladas. Matan al sembrillo. Por lo tanto, ¿cuál fue la actividad principal? La ganadería. Pero no quiere decir que no hicieron agricultura. Se hicieron agricultura. Y justamente ahí está el aporte de los teaguanaco en su agricultura. Vamos a ver los camellones y los andenes. ¿Correcto? Ya, justamente eso cerramos acá. Miren. Ahí está. Comenzamos por su arquitectura. ¿Qué dijimos? Fue megalítica. Aquí está el famoso templo del Kalasasaya. Miren, ve. Megalítica. Grandes piedras. ¿Ven? Ahora, en sus construcciones, en sus murios. Miren ustedes. Ah, profe. También hay cabezas clavas. ¿Y dónde hemos encontrado cabezas clavas, chicos? En los chavín. Y acá también en Teguanaco encontramos cabezas clavas rectangulares. Entonces, de ahí que señalan que esta cultura tuvo muchísima influencia, nada menos que de los chavín. ¿Correcto? Y también se encuentra nada menos que su famosa portada del sol. Ahora, miren. En su portada del sol. En su portada del sol, chicos, acá, se encuentra el dios principal. ¿Cómo se llama? El dios Huiracocha. ¿Correcto? Entonces, chicos, acuérdate. El dios principal que encontramos también en Teguanaco se llama Huiracocha, que se encuentra en la portada del sol. ¿Ya? Ya te dije su otro nombre, ¿cómo se llama? La portada del sol. Continuamos acá. Bueno, entonces, ahí también encontramos cabezas clavas. No te olvides, ¿ah? Tenemos el monolito de Ponce, el monolito de Fraile, el monolito de Dennett y cabezas clavas también. Y el Fonse y Tepoco. ¿En qué sobresalen, chicos? También en su agricultura. Acá tenemos a los mejores técnicos agrícolas. Los que desarrollaron la agricultura a 4.000 metros sobre el mar. Era toda una proeza hacer agricultura. Y miren acá. Acá están los Guaru-guaru. Miren, estos son los Guaru-guaru, miren, ¿ve? Son chakras elevadas. Miren, miren, chakras elevadas. ¿Ve? Miren, ¿ve? Si ven. Sig-sag-ve. Sig-sag-ve. Ah, chakras. Tenían un metro, dos metros. Uno a un metro y medio de altura. De largo tenían por unos 50 metros. Ahí sembraban. Pero miren, ¿qué ponían ahí al centro? Agua. Agua. A ver. Son los Guaru-guaru. ¿Y cuál era la función, chicos? Que durante el día, este agua era calentado. Miren, ¿ve? Era calentado. Y en las noches, ese es lo que vea calentado el agua, creaba un microclima, salía, ¿no? ¿No? Y evitaba que las heladas maten al señor en las noches. ¿Ve? Esos eran los Guaru-guaru. O también apunta bien, lo llaman los camellones. ¿Ya? Camellones también, Guaru-guaru, camiones. Estoy otro nombre, te voy a preguntar sobre eso. También lo llaman Sukakoyos. ¿Qué son los Guaru-guaru? Chakras elevadas. Llamadas camillones o Sukakoyos. ¿Correcto? Que aprovechan. Por eso está el agua acá. Esos son los Guaru-guaru. Y en el tabelima. Y se dedicaron a la deshidratación de alimentos. ¿No? Van a deshidratar la carne para obtener el charqui. Van a deshidratar la papa para obtener el chuño. ¿Ve? Van a deshidratar la oca para obtener la calla. ¿Te das cuenta? ¿Ve? Entonces, acá tenemos los mejores técnicos agrícolas con los Guaru-guaru. También usaron los andenes y la deshidratación de alimentos. Chicos, pasamos a los Guari. Guari, chicos, ¿cómo está catalogado? Guari es el primer imperio del Perú. Aprofe, es de los incas, ¿no? No es de los incas. El primer imperio del Perú es nada menos que Guari. El primer imperio andino del Perú. ¿Correcto? Y Guari es la fusión de cuatro culturas. Miren, ah, de Guarpa, Nazca, Tiahuanaco y Pachacamac. Ambas dieron como producto final a quién? Al primer imperio del Perú, nada menos que Guari. Y miren, ¿por qué le llaman imperio? Miren, chicos, todas las estaciones. Miren, ¿hasta dónde llegó? En el norte y en el sur, miren. Pues a mi imperio. ¿Y acá quién va a tener el poder? ¿La casta sacerdotal? No, chicos, acuérdate. Acá el que tiene el poder es la casta militar. Claro, es el primer imperio militar del Perú. Y su centro principal se encuentra en Ayacucho. Ahí te vamos a ver eso. Ya la ubicación gráfica se encuentra en Ayacucho y ahí te vamos a ver sus límites. El dios principal también de ellos es Huiracocha en su cerámica constantemente. Y te das cuenta que Huiracocha está presente en varias culturas. Pues es el dios tutelar principal del mundo andino. ¿Ya? Ya dijimos en qué sobresalaban los Tehuanaco. Profe, ¿y los Guari en qué sobresalen? Ah, miren, de frente. Sobresalen en su planificación urbana, en su arquitectura. Supieron organizar, planificar las ciudades, templos, parques, avenidas. Había toda una correcta administración de sus ciudades de los Guari. Entonces, acuérdate, ¿en qué sobresalaban los Guari? En su planificación urbana. Ya en su arquitectura planificada. Continuamos acá. Guari. Centro de Guari, Ayacucho. Ahí se encuentra. Ahí está el núcleo, nada menos probablemente acá. En Ayacucho, acá. Y ahí está su capital. Su capital, acuérdate, se llama Viñaque. Como profe, se llama Viñaque, la capital nada menos que de los Guari. Y extensión, miren, ¿ve? Lo que dice acá. Chicos, en el norte llegó hasta La Libertad. En el sur, chicos, llegó hasta dónde? Hasta Moquegua, Cusco. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Por eso le llaman imperio, nada menos que a los Guari. Porque tuvo una gran extensión. Le llaman Trapán Peruana. Capital de los Guari, ya dijimos Viñaque. Con un nombre, Viñaque. Dios principal, Huiracocha. O también le llaman el dios Visco. Y también, chicos, acá ya está como idioma principal, el Quechua. Ojo, el Quechua ya está como idioma principal en los Guari. Y un dato más. Acá se encuentra la presencia de los Kipus. ¿Y hay existencia de Kipus en los Guari, por si acaso? ¿Correcto? Profesor, ¿y cómo se sabe que los Guari llegaron, profe, hasta La Libertad, Cajamarca y hasta Arequipa, Moquegua? Miren, ahí está, vamos a ver. Llegaron, chicos, hasta ahí porque empezaron a crear ciudades, provincias. Y a esas ciudades le llaman cabezas de región. Ojo, le llaman cabezas de región. Entonces, ¿cómo supieron que llegaron hasta Cajamarca? Porque ahí encontraron en Cajamarca una construcción que se llama Huiracochapampa. Por ejemplo, Huari en Ayacucho, Huarivilca en Junín, Huilcaín y Huiracochapampa en La Libertad, en Lima Picayacta, en el Cusco Cajamarquilla, en Lima Oromamachuco, en La Libertad Otusco, en Cajamarca, Cerro Paloma, en Arequipa, Coscopa. Así que ellos, en estas ciudades, unaron sus cabezas de región. Por favor, repasa esto, repasa esto. De esto te voy a preguntar, ¿correcto? Entonces, ese es el primer interior del Perú. Su aporte, su dios y cómo llegaron a extenderse hacia otras ciudades. Ahora, escucha bien. En el libro, si es que tú verificas, el libro, la teoría no concuerda con la práctica. Hay un problema ahí. Entonces, como no concuerda, no hacemos la práctica, sino que te tomo examen. ¡Gracias!